Hay un extraño planeta al fuego de sol Una tierra de la poesía infernal de un mostrador Si hay maravillas del mundo, una en la marcha cambió En un redoble nación Su eternidad sopla el mar Si hay maravillas del mundo, una en la marcha cambió Y hay un extraño planeta al fuego de sol Y hay un extraño planeta al fuego de sol Y hay un extraño planeta al fuego de sol Y hay un extraño planeta al fuego de sol Fuerte de avión como va romper Más una Scholz para el agua lite Y hay un extraño planeta a la aguja Y hay un extraño planeta, entre hermoso Fe esto es Guadalolo de El capel Fuerte de avión larger Con vida cambia Un extraño planeta al fuego de sol Fuerte de avión Va UFO Es un alma en que me tracen de amar de Dios, que se esconde en sus compases. de dónde viene la canción, de dónde va la canción, de dónde va la pregunta, ¡Suscríbete al canal! 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 Y en amar por ahí está prohibido Las mujeres encenadas Que es un mundial para el olvido No me tome la cabeza, no me tome la cabeza como me toman así En el que se machacan los mexicanos Igual que juntarse todo el mundo a perder el mal ¡Ay, ser humano! ¡Qué sorprendería! Cuando un par de disturbios trasciende a todo el mundo Se nota la legua que algo anda mal Algo de nada mal Se vuelve necesaria una lavada de la ¿Y cómo limpian su imagen? Armando un evento de margen mundial ¡Pero que viva el fútbol! ¡Alguna, alfantando! ¡Corpos, alfantando! ¡Corpos, alfantando! ¡Corpos, alfantando 34! Persecuciones, fusilamientos Fueron canciones al mismo tiempo Los argentinos quedaron lloros Con el mundial de setenta y ocho Mientras andaban a malo gente Y de la desaparecía gente Pero por suerte en Uruguay Nunca hubo ningún problema para los derechos humanos En Uruguay, mal que desprecien El mundialito se le dio la frente Fue el ochenta De gran ayuda Para apuntar una victoria Por un lugar ¡Me queremos! ¡Me queremos! ¡Ven el campeón! En todo el pan y cinco Se hizo en todo el mundo Lo hicieron los romanos Lo hicieron en Catar En Catar, en Catar Es un recurso viento Que usa el ser humano ¡Viva el humor de los romanos! 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 ¡Ay, ser humano! Toda tu historia ha sido lo mismo Y ahora se sorprenden Pero siempre el mismo recurso Es cuestión de tirar la pelota Y tapar lo que está mal ¡Viva el humor de los romanos! ¡Viva el humor de los romanos! ¡Viva el humor de los romanos! Les voy a dar información Sobre la educación de los romanos Es un estudio realizado En un centro educativo Sobre cómo ha evolucionado su especial ¿Con Martín? ¡Ah! Ahora sí está todo pronto Armamos un powerpoint Y todo para explicarles Así que adelante con las imágenes Por favor La última vez que vinimos O sea, el planeta Tierra hace unos 45.000 años, si alguien entraba a algún lugar de intimidad, como por ejemplo una cueva, podría ver este tipo de dibujos, árboles rupestres, que simbolizaban lo importante para el ser humano, cuestiones que tenían que ver con la naturaleza propia de uno. Claramente teníamos mucha expectativa en ustedes, pero lograron ser humanos. Si hoy en día alguien decide entrar a algún lugar de intimidad, como por ejemplo el baño de un liceo, se va a encontrar con las paredes repletas de este tipo de dibujos. Adelante, por favor. Ahora, esa es mi esposa, sacan, sacan. Disculpen los problemas técnicos. Ahora sí, si alguien entra a algún baño de un liceo, se va a encontrar con las paredes repletas de este tipo de dibujos. Como ustedes verán, los seres humanos principalmente de los barones tienen una obsesión extrema con dibujar pitos. En los bancos, dibujan pitos. En las mesas, dibujan pitos. En los vidrios, uso de los autos, escriben la BAME y ha dado un pitito. Sin ningún tipo de contexto ni explicación, dibujan pitos. Perdón, 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 que me interrumpa, pero por la zona de esa consulta, a ustedes, seres humanos de género masculino, ¿los dibujan siempre así? Digo, como, mirá, tres. Me interrumpa. Me interrumpa. Pero para entrar al sistema educativo, tenemos que armar un plan, porque son muy peligrosos. Pero que sea peligroso, me importa un poquito. Para entrar al sistema educativo, mucho cuidado, son un peligro, porque en el eco aparecen angelitos y están repetidos de maldad. Se retagean en forma muy siniestro, por eso les regalan cosas a los maestras. Porque si vos acabas que haces a los de arriba, seguro que después te va a venir la vida. Los más terroristas en esas aulas, con ciertos ciberrinches parecen una caula. Pero ya ve cómo se dan en el futuro. Veo que el gusano, así veo un cascarudo. Está en el julio, también hay que se asusta. Está la animalita, que es el asesino potencial. Aún si hablamos de su perfil, es el que tiene mochila con ruedas. Es un carruido, venga arrancando esa mochila por la bebeja. Seguro que si a los 17, tiene una moto que maneja. Y le recuerdo el caño de café, porque disfruta su pano vieja. Y le recuerdo el caño de café, porque disfruta su pano vieja. Y le recuerdo el caño de café, porque disfruta su pano vieja. ¡Se va a atacar! ¡La llave! ¡Go! 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 ¡Al final no había nadie acá! ¡Sí! Al final no había nadie que papeló Parece que justo esta vez paró la educación Solo hay libros de a montón Pero faltan ojos que iluminen cada renglón Afuera hay voces queriendo hablar Parece decir que sin presupuesto No hay progreso Ni igualdad Al final no había 만 ¡A악! Un saludo El presupuesto destinado a la educación de 2023 Es el mismo que en el 2012 Con la pequeña diferencia de que hoy La plata vale bastante Hay más alumnos por aula Es menos horas para los docentes Menos horas para la educación En la teca biología les sacaron seis horas Diez horas En el cerro Ayúdame si los entes le dijeron Locos Y nos corrieron De los consejos Si nos sacaron de ahí Si no nos quieren escuchar Si la reforma no conforma y no se puede dialogar Si no pueden discutir Si no pueden criticar Si la mano viene brava solo queda ocupar Cuando salen las noticias se nos empieza a molestar Y que muestran que se ocupa con su fuerza y un criminal Y que repiten que no quieren estudiar ni trabajar No se olviden del derecho Lucha por ti Informática En las cuatro horas Ahora se llama Ciencia de la Constitución Con énfasis en alta administración digital Y que tiene tres horas Y que se abra Es como si estuvieran jugando a la arquitecta con las estaciones alturas En el cerro del sol Ya no hay historia Ahora se llama Un mundo contemporáneo Un mundo contemporáneo Pero no se hace Puede ser tanto historia como geografía Sociología Lo que se trata No hay historia No hay historia No hay historia No hay historia Recuerda por aquí Si te hagan la juratada Se cita una maquilla Te vuelvo a pasar Si te regalan dos Hay cuatro que se van Oh Recorte desde ahí Que nadie va a notar Recorte cerrado Un recorte escolar Mirate pa otro lado Recorte el lado del ar Oh No hay historia No hay historia No hay historia en un gran esmero por ser ejemplo e inspiración plasear la piedra y alistra el proyecto de reforma de otro país 0 contra el 6 contra el 9 contra el 7 a un buen modelo de vanguardia moderno, a un estilo europeo contra el 9 contra el 7 a un acceso a la educación no para el objetivo no lo para el objetivo contra el 9 contra el 7 contra el 7 contra el 7 es un hijo es un arte es fácil de controlar contra el 9 si te venden la reforma como un gran progreso debes informar no compres eso si te brindan de vanguardia un ahorro inmenso no es poder mismo es retroceso una hora son 60 minutos una hora son 3600 segundos una hora son 0,000 114 años horas años tiempos espere atrás hay un montón de humanos con fotos y en silencio hay un tiempo para el recuerdo otro para la lucha y un triste tiempo para el olvido un conocedor de las estrellas me dijo que las tres marías se está por ir del cielo pero que desde la tierra jamás vamos a poder seguir viviendo y mientras su luz permanezca viva la esperanza allí estará hace 50 años se gestaba un inmenso dolor nosotros medimos la distancia en años luz pero en esta tierra se miden en años oscuridad yo comparto una historia 50 años ya tiene el cuento es un cuento triste pero es necesario seguir y luchar yo soy hijo de mi sueño con todo este pueblo unirme a la noche tan solo quiero al final de este cuento saber la verdad las tres marías las tres marías no existen una de ellas se fue pero aún brilla y la vemos dos marías sobre un cielo donde fue donde fue es presente es presente y futuro y futuro tal vez no volverá esa maría aunque su brillo sigue natiendo aunque el tiempo se acaba y al sur de la noche un día se irá desaparece del cuento igual que una abuela se muere en su nieto allá nadie la nombra se borra en la foto se empieza a olvidar este es un cuento sincero que el amor vencerá que sin banderas y el duelo son siluetas y un pañuelo seguiré es tu tiempo y hoy viven en ti hay una estrella que vemos que ya se ha ido pasan los años seguimos buscando tenemos derecho a saber dónde están Ricardo de Piedra Silvina Moreira muchísimas gracias por este aplauso nada gracias a la gente un saludo para el de Sopago que está por ahí ahora el conjunto le va a pedir un favor todos se pueden poner de pie se pueden poner todos de pie vamos a darle a Juanito todos saludando gritando cuidando la quinta la quinta la quinta la quinta para que venga a poco para que venga a pasar vamos a pedir bien que se ha ido a ver la quinta buenísimo gracias para que venga buena onda la vamos a dejar como bajada estamos a cuatro días en Comín la cienza más cienza de la boda estamos todos como loco estamos todos en el salto 44 horas espero que venga ya que nos damos parte buscamos con la bajada 2003 esto es pues y se da la punta ¡Puñada! ¡Buñada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!